Y ya en estudio con nosotros el doctor Gustavo Aguirre, él es el presidente del Patronato de Liberados y Menores Encausados, con un material muy importante porque la tecnología se incorpora a nuestra seguridad. En este caso, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá con este equipamiento para que la gente conozca cómo se controla a la persona, porque evidentemente ya llega un momento que no alcanza el espacio en el servicio penitenciario, tampoco en las comisarías, y hay que recurrir a estos elementos. Por ejemplo, el que tenemos acá, que parece una pieza de teléfono, ¿qué es? Mira, bueno, estos son dispositivos electrónicos de seguimiento. Bueno, esto se enmarca dentro del plan de seguridad que se diseñó desde el Poder Ejecutivo a los fines de incorporar tecnología y que no quedó otra que incorporarlo dentro del Patronato para tener un mayor control y supervisión de aquellas personas que gozan de determinados beneficios que la justicia otorga. En este caso puntual, tenemos, esta es una unidad emisora, y esta es la unidad receptora y esta es la unidad emisora o tobillera electrónica. Esto se ajusta dentro de lo que es el tobillo de la persona y comienza a emitir señales a esta unidad. Lo importante acá es que con esto uno, o mejor dicho, la justicia puede tener conocimiento qué está haciendo la persona en las 24 horas del día y todo el año. Recordemos que el beneficio lo otorga la justicia, los jueces competentes, y esta es una herramienta que le proporciona un mayor control. ¿Y este aparatito que tenemos acá al final? Bien, esta también es una unidad receptora que se denomina GPS, y en realidad esto fue adquirido por el Ministerio hace muy poco para ser puesto también una herramienta puesta a disposición de la justicia en los casos de libertad condicional, salidas transitorias, salidas laborales. Todavía no lo tenemos en funcionamiento en virtud de que estamos trabajando con el Superior Tribunal de Justicia para elaborar un protocolo para que haya un marco legal de aplicación, situación que ocurrió con los casos de prisión domiciliaria. ¿Cuántos en total tienen, más o menos? Mira, actualmente estamos monitoreando 19 personas, esto se incrementó a partir del mes de mayo, ya que a partir de esas fechas fue aprobado el protocolo por la acordada del Superior Tribunal de Justicia, lo que le da un marco legal a los jueces y funcionarios judiciales para el otorgamiento como una herramienta complementaria a la prisión domiciliaria. ¿La idea es llegar a qué número? Mira, tenemos convenio, bueno, este es un convenio que se celebró entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derecho Humano de Nación. Nosotros tenemos un pedido de 120 dispositivos, actualmente contamos con 30, nos tienen que remitir 90 dispositivos más, que seguramente en el transcurso de este mes lo harán, y de estos tenemos 10 dispositivos, que también si llegan a ser utilizados los 10, está abierto el convenio para incorporarse más dispositivos con GPS. ¿Hasta ahora cuál ha sido el resultado del control? Mira, como todos conocemos, al principio cuando se usó hubo una situación de fuga, pero en aquel momento se recalcó que lo que se vulneró no fue el dispositivo electrónico, sino el beneficio de la prisión domiciliaria. El dispositivo electrónico no te garantiza que la persona no se fugue, lo que te garantiza es que conoces en forma inmediata cuál es la situación. ¿Para qué? Para que se accionen en forma inmediata el protocolo y la policía pueda inmediatamente accionar los mecanismos de búsqueda. Dejando de lado esta parte de control, hablemos de los microemprendimientos por parte de ustedes con los chicos. Mira, el patronato es una institución que depende del Ministerio de Seguridad y la función específica que tiene es la reinserción social de aquellas personas que salieron del servicio penitenciario o recuperaron su libertad, pero que siguen sujetas a alguna medida penal. La idea es lograr que esta persona se reincorpore a la sociedad y para eso nosotros hemos articulado con distintos ministerios a nivel nacional y también provinciales. Especialmente estamos trabajando muy bien con lo que es el Ministerio de Trabajo y Empleo de Nación, los que nos permite a nosotros incorporar a supervisados a los seguros de capacitación. Se le brinda una capacitación y a la vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos firmamos convenios para microemprendimiento, con lo cual se los capacita en determinados oficios, se le provee las herramientas necesarias para que esa persona pueda reinsertarse a la sociedad con un trabajo, porque nosotros entendemos, y así lo entiende también el equipo interdisciplinario, que el trabajo y la educación son las herramientas fundamentales para una reinserción social. Estás viajando a Buenos Aires. Exactamente, yo creo que en dos semanas me estoy yendo para ver si podemos traer el resto de los dispositivos electrónicos que nos faltan. ¿Algo más que quiera destacar en todo esto que hemos tocado en esta entrevista? No, destacar la labor que realiza nuestro equipo interdisciplinario, que acá no solamente es el dispositivo electrónico, sino también que hay un cuerpo de profesionales, psicólogos y trabajadores sociales, como así también el resto del personal del patronato, que le ponen pulmón para poder lograr y cumplir con las finalidades para las cuales está la institución. Muchas gracias por estar. No, a vos, gracias. La palabra del doctor Gustavo Aguirre.